Resolveremos aplicando la fórmula general. También podemos hallarlo con el método de aspa simple y eso te lo dejo ahí abajo en la descripción. Para la fórmula general necesitamos A, B y C. A es el que le acompaña al X al cuadrado, o sea un 1, que está ahí invisible. B es el que le acompaña al X. Y ahora C es el que queda. No olvides que si alguno estuviera con menos, con todo y el menos tienes que colocar. Ahora, reemplazamos primero acá menos B, el menos, y ahora B que vale 7. Dentro B que vale 7 a la 2 menos 4 por A que vale 1 y ahora C que vale 6. Debajo 2 por A, 2 por 1, 2. 7 multiplicado dos veces, 7 por 7, 49. Menos 4 por 1, 4. Y 4 por 6, 24. Abajo 2. Restamos y queda 25. Ahora, para hallar una raíz cuadrada tenemos que pensar dos números iguales que multiplicados te dé 25. 5 por 5, 25. Por eso 5 es su raíz cuadrada. 2 respuestas porque hay dos signos. Acá respuesta 1. Respuesta 2. A ver, en la respuesta 1 con el más. Menos 7 más 5 es menos 2 y entre 2, menos 1. Abajo, menos 7 menos 5 es menos 12 y entre 2, menos 6. Dos respuestas. Vamos a ver, en la respuesta 2. 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 Gracias.